No olvidemos que se incorporan en este censo todos los objetivos que son cuatro los objetivos tan importantes y tan relevantes para nuestro país. En primer lugar, porque establecemos las estimaciones y las proyecciones de población. Las proyecciones son las que definen la población que tenemos no solamente al año 2024, sino que somos 25 años por año que se va estableciendo y que por lo tanto son las proyecciones que también son muy relevantes. En segundo lugar, va a actualizar todo nuestro marco muestral. El marco muestral es muy importante porque a través de ese marco vamos a establecer todas las encuestas de hogares del país, encuestas de seguridad ciudadana, encuestas de distintos ámbitos que desarrollan en la encuesta del empleo y otras que son tan importantes y se actualizan con este marco. Y en tercer lugar, una de las cosas más importantes de las personas que le dan esa cercanía que tiene que ver con la construcción de políticas públicas que no hacemos nosotros como INE, sino que hacen los municipios, las regiones y por supuesto los distintos ministerios y gobierno también van a tener en estos próximos años que utilizar este censo. Así que por eso es tan importante responder el censo porque va a servir para este gobierno y dos gobiernos más y son los datos que levantan nosotros todos los territorios del país, en este caso de nuestra región. Y finalmente que te permite hacer un análisis en áreas y subgrupos de áreas y por lo tanto podríamos mirar la necesidad de un sector rural específico, no la comuna, sino que un sector específico que requiere presentar un proyecto, por ejemplo, una pasarela de un puente, por ejemplo, más pequeña, requiere saber cuáles son los beneficiarios y para eso entonces están estas cifras del censo. Entonces, estos cuatro elementos son fundamentales y que por lo tanto requerimos de todas las personas que contesten en esta oportunidad el censo. Claro, y ahí da razón, argumenta la variedad de preguntas que están establecidas que sin duda son las que necesitan y es la pregunta que hacen los servicios en general del Estado para poder concretar los desarrollos posteriormente, como bien usted lo dice, no solo de las comunas, sino de distribuciones territoriales en las cuales hay que ir poniendo el acento en diversos elementos que a lo mejor la autoridad central desconoce. Así es, Miguel Ángel, muy importante. Tenemos una apertura de lo que es un censo de vivienda, es un censo de población y caracteriza hogares. Entonces, ¿por qué es tan importante la vivienda? Aquí hemos tenido asesoría de los equipos técnicos, por ejemplo, del mismo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para poder definir, ¿no es cierto?, la caracterización de la vivienda en Chile, para ver el déficit, por ejemplo, en cada comuna de todo el país de las viviendas, de la caracterización de vivienda, porque también hay políticas públicas de mejora a estas viviendas, de energía no convencional, de mejoramiento de la vivienda, etcétera, una serie de beneficios, y para eso tienen que tener el diagnóstico. Pero también hay preguntas de personas, de las personas, y detrás de eso también ha habido mucha institucionalidad pública que hace un trabajo desde el año 2019, preparando este cuestionario que por primera vez tiene 50 preguntas. No olvidemos que el 82, 92, 2002, 2002 inclusive, tuvieron 42 preguntas. Y el 2017, que fue un censo abrevido, tuvo 21 preguntas. Por lo tanto, hoy día tenemos dos elementos. Primero, que vuelven a reincorporarse preguntas que no estaban en la serie estadística de los censos, y en segundo lugar se crean preguntas nuevas que son interesantes. Y por supuesto que estamos moviéndonos en una línea de búsqueda de información censal que se desarrolla a nivel internacional también. Y hoy día justamente vamos a aprobar por primera vez en un censo los dispositivos móviles que pueden estar viendo ahí en la imagen, porque ya los estamos utilizando en otros operativos especiales. Pero por primera vez en un censo vamos a utilizar dispositivos móviles, porque ya otros países como Argentina, Brasil, y otros ya están utilizando estas herramientas. Es un cambio notable la tecnología también puesta al servicio de esta captura de información. Resumiendo, Marcelo, ¿cuándo ya comienzan ustedes a tocar la puerta y decir aquí venimos a censarlo? Bueno, el inicio del trabajo de los censistas para su capacitación comienza en el 4 de marzo, del 4 al 10 de marzo, y ya probablemente entre el lunes o martes de la semana siguiente comienza en el levantamiento por 90 días entre marzo y junio, y empieza en forma paralela en todo el territorio nacional y por supuesto en toda la región de la Araucanía. Lo que sí tenemos, en estos momentos estamos finalizando nuestra planificación operativa. Imagínense que ya a un poco más de un mes ya tenemos los sectores, en qué fecha los vamos a visitar, etc. Y por lo tanto cuando se inicie el operativo nosotros un periodo antes vamos a estar informando en qué lugar de la comuna, tanto urbano y rural, vamos a estar pasando para que las personas no estén preocupadas que no han pasado por su casa, porque no vamos a abrir la comuna entera, sino que vamos a ir por etapas recorriendo de manera tal de que todo el mundo, la seguridad, los carabineros, la BDI, las juntas de vecinos, y todos sepamos los medios de comunicación en qué sector estamos abordando cada semana para que esto sea ordenado y haya un esfuerzo también de los hogares para que nos abran las puertas y podamos tener la cédula central completada. Esa respuesta me lleva a la consulta inmediata. Ustedes hicieron un llamado para que la gente que quisiera trabajar en este proceso se integraran. ¿Ese llamado ya está cerrado, está seleccionado el personal? No, lo tenemos cerrado y estamos a la espera del análisis que hace la consultora, una consultora a nivel nacional que está revisando, hace un análisis a través de inteligencia artificial, le manda unos test también para que los puedan responder psicolaboral, y ajustándose al perfil y ahí nos entrega un listado de seleccionados directamente a través de este análisis y por lo tanto nos llegan las nóminas y a través de esas nosotros le informamos a los censistas que van a estar, son 1.865 censistas, la verdad que postuló mucha gente, en cada uno de los carros ha postulado mucha gente, y por lo tanto vamos a reclutar de las 32 comunas de la región estos censistas que van entre las comunas más pequeñas, creo que son como 25 censistas, y las más grandes como el caso de Temuco que son 460, casi 512 censistas, así que tenemos distintas cantidades en cada una de ellas, van a tener una capacitación de 6 días, estamos preocupados por su seguridad, tienen un seguro específico, estamos en toda la logística, ¿no es cierto?, de su accidentabilidad, de la preocupación de que estén con la indumentaria, y por lo tanto el proceso logístico de tener todo preparado para los censistas es muy relevante, estamos ya en las conversaciones con las distintas subcomisiones, en el caso de la subcomisión de seguridad, por ejemplo, ya nos contactamos y estamos haciendo un trabajo permanente con carabineros de Chile para tener toda la caracterización de lo que estamos haciendo, en qué territorio estamos, la asesoría de parte de ellos para tomar algunas precauciones, etc., lo mismo con PDI, y en general todas las fuerzas armadas y de orden para enfrentar los distintos territorios, así que es un trabajo muy arduo que estamos desarrollando, ya tenemos la llegada en parte, y nos va a llegar también la próxima semana todos los dispositivos móviles que vamos a ocupar en terreno, así es que vamos avanzando ya para tener el resultado de esta ficha censal, que trae preguntas interesantes, yo le puedo contar muy rápidamente, hay preguntas, por ejemplo, de pueblos originarios, donde no solamente le preguntamos hoy día por la pertenencia, sino que si tiene conocimiento o entiende la lengua originaria, nadie en este caso sería Mapuche o Mapungu, entonces le agregamos una pregunta nueva a la actualización, mantenemos la pregunta anterior para que pueda ser comparable con los censos anteriores, y fortalecemos también esa pregunta, tenemos preguntas asociadas al transporte que utilizan las personas, por ejemplo, para ir a su lugar de trabajo, que es nueva esa pregunta, y es muy interesante porque no le dice si tiene auto o no, sino que le dice cómo llega a su lugar de trabajo, porque eso va a ser importante, por ejemplo, en Temuco para ver qué pasa con las personas en distintos sectores de la ciudad, se utiliza bicicleta, automóvil, transporte público, entonces va a poder caracterizar desde las distintas salidas de los territorios, en una comuna como Temuco, que tiene dificultades en eso, y saber cómo se mueve para articular la política pública. Así es, efectivamente. Me quedó una duda respecto a lo último, usted me dice que está cerrado el concurso, que están en la selección por una empresa externa, ¿cuándo ya se les va a comunicar a las personas que han quedado aceptadas y que van a tener la última parte ya en reunión con ustedes? Bueno, contarle en qué estamos hoy día, hoy día estamos con el inicio de los próximos días de la entrevista de un cargo que está un poquito más arriba, que es el coordinador de grupo, y el coordinador de grupo en la región son 308 seleccionables, y ya probablemente mañana nos lleguen las bases de datos para planificar recién las entrevistas de ellos, por lo tanto probablemente vamos a estar entrevistando toda la otra semana con los equipos para poder cerrar ese cargo. Recién la próxima semana, por lo tanto la subsiguiente se les va a estar informando, estamos hablando de la primera de febrero. En este caso, de los censistas no va a haber entrevista, por lo tanto van a estar empezando a ver el análisis, ¿no es cierto?, de estos datos. No olvidemos que a nivel nacional popular hay más de 200.000 personas, para 20 y tantos mil puestos de censistas, entonces es una ardua tarea de la consultora, esperamos que las próximas semanas estén, probablemente nosotros vamos a estar teniendo esta información en la primera quincena, perdón, la segunda quincena de febrero, por ahí por el 15, 18, vamos a tener los resultados para programar ya el trabajo con las personas y puedan ingresar entonces ya el 4 de marzo, así que le informamos a las personas estén seleccionadas o no estén seleccionadas, hay una respuesta para cada uno de ellos y por supuesto que se agradece la importante participación. En el caso de Araucanía, participaron masivamente prácticamente todas las comunas, o sea, no tuvimos dificultades porque además hicimos un trabajo tanto con ustedes, con los medios de comunicación y con los municipios y con las comisiones comunales para que las personas, ojalá sean todas de las comunas donde están levantando y eso es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!